La cirugía laparoscópica aporta muchas ventajas. Para el paciente supone una operación menos traumática, una recuperación más rápida y la casi total eliminación de las cicatrices. Para el cirujano supone una ayuda, ya que puede operar al paciente prácticamente introduciéndose en su cuerpo a través de una microcámara y los pequeños brazos articulados que utiliza para operar y suturar. Para el sistema sanitario es un imprescindible ahorro de tiempo y dinero en los quirófanos. Hasta aquí todo perfecto, pero evidentemente nadie nace enseñado y formar a los cirujanos en esta técnica quirúrgica requiere tiempo, paciencia, unas buenas instalaciones y profesionales expertos en la materia. Esta tarea, la formación de los cirujanos, la realiza desde hace ya años la Fundación Valenciana de Investigación Veterinaria y el Hospital General de Castellón. El conseller de Sanidad ha inaugurado una nueva edición de este curso de formación para cirujanos. Hubo 170 solicitudes en los primeros días de ofertar el curso y fueron 33 los afortunados que pudieron ser incluidos en esta decimocuarta edición. Yo creo que para nosotros, para la comunidad de la edición, es algo tremendamente importante contar con un hospital como el Hospital General de Castellón, en el que es uno de los referentes nacionales en todo lo que tiene que ver con la cirugía laparoscópica y lo que eso supone para el valenciano, para el castellonense, en cuanto a la comodidad o el menor, pasar un trance menos traumático, más que cómodo, porque operarse no es algo cómodo para nadie, pero sí menos traumático en cuanto a lo que son las técnicas laparoscópicas que hacen que sean menos invasivas y que el paso por el hospital sea más corto y la posibilidad de complicaciones menor. Aquí tiene dos aspectos, uno que era la formación básica y otro es la aportación de las novedades. En este año presentamos la tecnología 3D, en tres dimensiones, y luego tenemos la cirugía de Puerto Único, que significaría hacer la cirugía endoscópica en vez de hacerlo con varios orificios, hacerlo únicamente con un orificio. Yo creo que es la tecnología que se nos viene encima y por lo tanto hay que difundirla y tenemos que hacer que los cirujanos jóvenes la aprendan, que serán los que posteriormente la pondrán en marcha. En esta ocasión los responsables del curso le han mostrado al conseller John Barth lo último en este tipo de técnicas, la operación mediante tecnología 3D. Operar con estas gafas permite al cirujano ver el interior del cuerpo del paciente con volúmenes, lo que facilita enormemente las operaciones con este instrumental. La diferencia es que si yo paso a 2D, se puede pasar a 2D, simplemente... Aún con esta tecnología el trabajo no es fácil. Manejar los brazos articulados con precisión requiere mucha paciencia y horas de práctica frente a un monitor, como las que realizan estos cirujanos en formación. La cirugía endoscópica en el General de Castelló se realiza desde hace 22 años, algo que junto con la formación de los especialistas ha convertido al servicio de cirugía en referente nacional en la aplicación y formación de las técnicas laparoscópicas. Entre las intervenciones que se llevarán a cabo estos días, cabe destacar las realizadas por ecolaparoscopia, la exploración de la vía biliar, obesidad o esplenectomía vertical, entre otras.